Vaya forma más estúpida de este senador de la organización delictiva de la secta Adolfo Gómez de justificar el sacrificio de un animal en el Senado, algo que de verdad yo creo que no había ocurrido en toda la historia de México, eso no había pasado, estoy seguro. Dice que es por los usos y costumbres y que se debe respetar toda creencia religiosa, todas las creencias de los pueblos originarios, fíjense nada más qué tontería, también dentro de los usos y costumbres de algunos pueblos originarios estaba la venta de niñas, las entregaban a cambio de una dote para que se pudieran casar, chiquitas, niñas, eso todos lo sabemos, pero ese tipo de aberraciones están hoy tipificadas como delitos, entonces bajo el argumentillo de este senador enclenque eso también debería seguir existiendo, o sea bajo el argumento de este senador que se deben respetar los usos y costumbres de los pueblos originarios, este tipo de aberraciones deberían seguir existiendo y se tendrían que respetar, pues no, o sea dentro del país hay muchísimos pueblos originarios, pero hay cosas que por pertenecer a un país, por estar dentro del país, ellos tienen que sujetarse a las leyes que están hechas para todos los ciudadanos, incluidos pueblos originarios o no, y hay una ley de maltrato animal a la que los pueblos originarios también se tienen que sujetar, o sea es verdaderamente tonto que este señor pretenda justificar lo que hizo bajo el argumento de que son usos y costumbres y dice que no, pues es que nosotros, que nuestros dioses son la tierra, el agua, está bien, eso es creencia religiosa, estoy completamente de acuerdo, pero lo que no es lógico es que pretenda justificar que violó una ley, además de las propias normas del senado, violó una ley cometiendo un acto que está tipificado como un delito y es senador de la república, no, bueno, de verdad son, son verdaderamente infames, escuchen a este tonto justificando lo injustificable. Hasta un minuto senador. Gracias presidenta, como aclaración, primeramente respeto mucho la creencia de la inmensa mayoría de las mexicanas y los mexicanos, pero el choque de las culturas entre la cultura occidental con la cultura mesoamericana, también pido se respete nuestras creencias como pueblos originarios, nuestros, nuestros dioses de nosotros, los pueblos mesoamericanos no contena ni al infierno ni a la gloria, nuestros dioses son agnósticos, es el viento, es la madre tierra, es el sol y es el agua, y nosotros ofrendamos a nuestros dioses, así como ustedes veneran a sus dioses, a su Dios y a su creencia, mucho respeto le tenemos. Puede que no compartan conmigo, puede que yo no lo comparta con ustedes también, pero se debe respetar y tienen en su derecho decir lo que piensan, pero pueden también compartir que México es un país laico. Muchas gracias. Gracias senador. Gracias.